Bueno, estoy aquí en las conferencias de prensa de la candidata Xochitl Galvez y he venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones a mi persona que me difaman, son mentiras y bueno, pues esperemos que nos dé la oportunidad de responder.